Los depredadores siempre están al acecho de nuevas presas, animales más pequeños o indefensos que ellos. Se supone claro que pues es el ciclo de la vida, e inclusive la misma naturaleza puede llegar a ser demasiado complicada de entender, ya que la crueldad hasta donde llega es simplemente inimaginable. Los depredadores viven para cazar y las presas pues para hacer comidos y saciarle el estómago a los depredadores. Así se sigue la rueda del ciclo de la vida. Sin embargo, algo que todos los animales entienden muy bien es que el mundo natural se rige por solamente una ley, la ley del más fuerte, que es comer o ser comido. Algunos simplemente no nacieron para dejarse cazar tan sencillamente. Hola compitas amantes del mundo animal y de la vida salvaje. Yo soy Daniel, su compita favorito. Y ha llegado el momento de que te pongas cómodo, para que disfrutes de un nuevo episodio en el canal. Hoy echaremos un vistazo de algunas presas que derrotaron a sus depredadores. Está de más mencionar que te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Pero una vez dicho todo eso, comencemos con el video. Número 10. Jabalí. El jabalí es un animal bastante pequeño y muy propenso a caer en las garras de depredadores. Usualmente, cabe una madriguera, que es como un agujero que utilizan para esconderse de los mismos depredadores. Parece de mal temperamento, ¿no lo crees? Sin embargo, no es así. Al contrario, en la mayoría de los casos prefieren salir corriendo por su vida. Sin embargo, cuando se trata de defender a su familia, las cosas cambian por completo. Mira cómo pone en su lugar a esta hiena. También pude enfrentarse con un guepardo hambriento. Número 9. Cebra. La cebra es uno de los animales favoritos para cazar por los depredadores. Y no precisamente porque sea tonta o fácil de cazar, sino que representa una buena cantidad de alimento. Y se cree que los leones, por ejemplo, aman el sabor de una cebra. De cualquier manera, no es la cosa más sencilla cazarla, ya que estos animales rayados tienen dos particulares métodos de defensa. El primero es una patada rompedora de huesos. Una simple patada de estas podría dejar en el suelo a un león. Pero no solo esto, sino que tienen la capacidad de morder. Y sí, así como lo escuchas, pueden morder. En el último de los casos, y si tienen la posibilidad de morder, lo harán con gran fuerza. Haciendo que los depredadores huyan. Además de que está siempre en grupo, por lo que aquel depredador que se meta con ella, se mete con todas. Y tiene los días contados. Si no, velo por ti mismo. La jirafa es el mamífero más grande del mundo. Eso ya de por sí puede ir sumando puntos. La jirafa no tiene depredadores naturales, a los que deba temerle. Al contrario, la mayoría de los depredadores le temen a ella, ya que puede resultar bastante agresiva y peligrosa. Cuando se trata de defender su propia vida, no hay nada que la detenga. Los únicos depredadores con la capacidad de tirarla al suelo son los leones y las leonas, pero en manada completa. El problema de las jirafas es que cuando son muy pequeñas, pues son demasiado torpes y se separan de la madre. Haciendo a los depredadores un perfecto momento para aprovecharse. Sin embargo, una vez que llegan a la etapa adulta, pueden estar tranquilas de que casi ningún depredador se va a enfrentar a ellas. Número 7. Búfalos. Los búfalos son de los animales con el carácter más insoportable del mundo. Ciertamente son algo agresivos. El único animal al que le encanta y puede cazar búfalos son los leones. Esto porque son muy torpes para moverse. Y si una manada de leonas va en contra de un búfalo, todo está perdido para el pequeño mamífero herbívoro. Pero esto no significa que sea un perdedor o una malpresa. Al contrario, actualmente los búfalos han desarrollado mecanismos de defensa contra los leones. En primer lugar, es muy difícil encontrar a un búfalo solo. Aparentemente lo están, pero nunca están solos de hecho. Ya que a simple vista se separan de la manada, pero en realidad los demás están respaldándolos muy cerca. También por otro lado, desarrollaron un golpe de carga cornuda con la que pueden sacar volando a los depredadores. Número 6 Gacelas Si, pensarías que es un animal pequeño y sería una presa fácil para los depredadores. Sin embargo, las gacelas han evolucionado, ideando maneras de defenderse. En primer lugar, pueden alcanzar velocidades extremas. Únicamente el guepardo, el felino más rápido del mundo, tiene la capacidad de alcanzarlas. Sin embargo, también sabe defenderse de estos depredadores, enterrando sus enormes cuernos en el pecho del guepardo. Provocando hemorragias internas y hasta una posible muerte. Aunado a esto, es un animal muy social, por lo que casi nunca está sola y iba en grupos de hecho. Se apoyan unos a otros para avisarse de que un depredador esté cerca. Y también pelean juntas. Sin duda alguna, un peleador nato. Número 5 Elefantes No es una sorpresa para nadie que este animal figure en la lista. Es prácticamente obvio, ya que los elefantes no tienen depredador natural. E inclusive, en ocasiones, ni una manada completa de leonas podría con él. Se necesitaría de toda la fuerza de la manada, incluyendo machos, hembras y jóvenes, para cazar a un solo elefante. Un animal corpulento y el más pesado del mundo. Con un cerebro enorme y un temperamento agresivo cuando tocan a su familia. Los elefantes han sido el símbolo de valentía y fuerza de muchas culturas. Y la verdad es que es cierto, porque los elefantes tienen el dominio de todo por completo. Una manada de elefantes es prácticamente invencible. A veces ni los seres humanos pueden contra ellos. Al igual que las jirafas, los elefantes bebés son demasiado torpes. Así que se aprovecharán de estos depredadores. Sin embargo, si quieres ver el mundo arder, debes ver a una elefanta matriarca enojada y enfurecida. Creo que ni Superman la detiene. Número 4. Puerco Spin. Sí, son animales muy pequeños, herbívoros y tranquilos. Pero que no te engañen. Los depredadores que se atreven a meterse con él, tienen el 50% de posibilidades de cazarlos. Y el 50% de morir. Y si es que sobreviven, les quedará la lección de no volver a meterse con un Puerco Spin. Estos pequeñines tienen una espalda llena de púas llamadas plumas. Y aunque a simple vista no parecen tan mortales. Cuentan con espinas microscópicas que producen un dolor descomunal. Y desgarres internos al querer sacarlas. Por lo que realmente la mayoría de los depredadores prefieren pasar de largo. Solo en caso de escasez se atreven a cazarlos. Número 3. News. Los más veteranos del mundo salvaje. Desafortunadamente son algo débiles cuando están solos. Y cuando se trata de leones o leopardos. Bueno, las cosas se ponen algo complicadas. Sin embargo, han ideado nuevas maneras de protección. Ya que casi siempre están en grupos. Y grupos bastante grandes. Además, aprendieron a convivir con las cebras. Para generarse protección unos a otros. Por estas razones, los news han inculcado mucho respeto y temor en depredadores poderosos como leones. Para que todos sepan a lo que se atienen si quieren ir en contra de ellos. Número 2. Rinoceronte. Vaya, claro que el rinoceronte debería salir aquí. Digamos que es como la leyenda con la que nadie quiere meterse. Ni depredadores o presas les gusta convivir con este ser. Ya que tiene un genio y un carácter tan complicado que ni siquiera puedes imaginarlo. Dotados de un enorme cuerno capaz de perforar un león a la mitad. También tiene una piel muy gruesa y resistente. Es muy complicado que algún otro animal le plante cara. De hecho, solamente los elefantes e hipopótamos pueden hacerle frente a su furia. Desafortunadamente, los bebés también son un poco propensos a morir y ser comidos por depredadores. Es un golpe fuerte, ya que en las películas como Madagascar nos dijeron que son animales amables y defensores. Sin embargo, no es así. Son las máquinas de matar más fuertes del mundo. Y sorpresivamente son herbívoros. Pero se sabe que también disfrutan un buen trozo de carne. A veces hasta llegan a comerse a sus presas por motivos de perfección del estirpe. Está equipado con una gran mandíbula que puede abrir y cerrar casi por completo. Y con una fuerza de mordida de 2000 PSI. Que son como 900 kilogramos. Ni siquiera los reyes de los ríos y lagos, como los cocodrilos, quieren enfrentarse a un hipopótamo. Ya que saben que es muy difícil sorprenderlos o imposible derrotarlos. En fin, compitas amantes del mundo animal y de la vida salvaje. Espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún próximo video. Yo soy Daniel de Misteriópolis. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.